La única cosa parecida que hay entre un avestruz y un chorizo de antequera es cuando va a un supermercado a comprar un avestruz y le dice a la caja, a la chica de la caja ¿y cómo está esto? Dice, ya ves tú, esto no es lo que antequera Y ahora, vamos a explicar la diferencia que hay entre hablar y callarse Ahora estamos hablando, y ahora estamos callados Ahora estamos hablando otra vez Y ahora estamos oyendo el disco Y ahora vamos a explicar la diferencia que hay entre una cosa diferente y una cosa parecida Una cosa parecida es muy semejante a sí misma Mientras que una cosa diferente es a viceversa del contrario, de su propia personalidad Esperemos que haya quedado claro esta serie de diferencias vitales para la vida de Lorenzo Rincón Goma, espuma y patín, el programa de los transportistas Amigo camionero que va por las rutas de España Amigo camionero que llevas en la cabina un póster de interview Y la Virgen Macarena No te lo mereces todo Tú que eres como un niño Disfruta escuchando Toma espuma y patín Una monón como una piña Y escuchemos como tengo la espuma Talking Heads